Muy buenos días, les pido por favor a los presentes tomar su lugar por favor para dar inicio a la sesión de instalación. Buenos días tengan todos ustedes. Siendo las 11.50 horas del día 14 de octubre del 2014, se da inicio a la sesión de instalación del Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, Guanajuato. Agradecemos la presencia en esta sesión de instalación del funcionario del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el licenciado Javier Armando Ortiz Guerrero. Buen día. Con el objeto de integrar debidamente este órgano electoral, me permito habilitar a la consejera electoral Claudia Reyes Luna como secretaria de este Consejo Municipal Electoral de Guanajuato. Ello, en tanto se realiza la designación de la persona que ocupará este cargo. Por lo que le pregunto, si tiene algún inconveniente en ocupar este cargo. No hay inconveniente alguno, señora Presidente. Proceda entonces, por favor, con el primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidente, Lidia Eri Toledo Rodríguez. Presente. Consejero Electoral, Juan Pablo Murrieta González. Presente. Consejera Electoral, Claudia Reyes Luna, la de la voz, habilitada en esta sesión como secretaria del Consejo. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Presente. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Presente. Nueva Alianza. Presente. Morena. Presente. Partido Humanista. Presente. Encuentro Social. Presente. Señora Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. En razón de que se encuentran presentes los consejeros electorales propietarios y el supernumerario, procede tomarles la protesta de ley correspondiente, por lo que les suplico a todos los presentes ponerse de pie. Señoras y señores, Claudia Reyes Luna, Juan Pablo Murrieta González, Inayeli Escalera Ibarra, consejeros electorales, propietarios y supernumerario respectivamente, ¿protestaes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen, y en particular, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hicieras así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Invito a los presentes a tomar nuevamente sus lugares. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día, señorita secretaria. Sí, señora Presidente. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, por lo que procedo a darle lectura. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Propuesta y, en su caso, aprobación de la designación de secretario del Consejo Municipal Electoral de Guanajuato. 4. Informe de la Secretaría de la Correspondencia sobre la Acreditación de Representantes ante el Consejo Municipal Electoral. 5. Declaratoria de instalación del Consejo Municipal de Guanajuato para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Y sexto, clausura de la sesión. Miembros del Consejo Municipal, está a su consideración el orden del día. Si alguno de los integrantes de este consejo desea hacer comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, consejeros electorales, se somete a votación el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Sí, señora Presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la propuesta y, en su caso, aprobación de la designación de secretario del Consejo Municipal Electoral. En desahogo de este punto, me permito proponer al ciudadano licenciado Javier García Herrera como secretario del Consejo, por lo que está a su consideración la propuesta referida, por si alguno de los integrantes de este consejo desea hacer algún comentario. Por favor, levanten su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, consejeros electorales, se somete a votación la designación como secretario del Consejo Municipal Electoral del Estado de Guanajuato al ciudadano licenciado Javier García Herrera. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Me permito hacer constar que la designación se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 56 minutos. En razón de que se encuentra presente el ciudadano licenciado Javier García Herrera, procede a tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que le suplico a todos los presentes ponerse de pie nuevamente. Ciudadano licenciado Javier García Herrera, protesta es guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen y en particular la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hicieras así, que el pueblo de Guanajuato a todos lo demande. Agradezco a la consejera Claudia Reyes Luna, su apoyo como secretaria habilitada en esta sesión, solicitando vuelva a su función de consejera electoral y pido al ciudadano licenciado Javier García Herrera, secretario de este consejo, se incorpore a la mesa. Invito a los presentes a tomar nuevamente su lugar. Señor secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual procedo a dar cuenta. En 14 de octubre del año 2014, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Guanajuato con el escrito número CG-050-2014 de fecha 10 de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Eduardo García Barrón, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo el 14 de octubre del 2014, por medio del cual comunica la designación de los ciudadanos Nancy Pérez Arbizum y Luis Miguel Pérez como representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido Acción Nacional ante este Consejo Municipal de Guanajuato. Lo anterior, con fundamento en lo que previenen los artículos 98, fracción 11 y 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, conste. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, por conducto de su presidente, acuerda ordenar al secretario efectúe el registro de las designaciones mencionadas e incorpora el escrito al expediente respectivo. En 14 de octubre del año 2014, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Guanajuato con el escrito número PV-001-2014, de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por el ciudadano José Antonio Méndez Pérez, representante del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y recibido en el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato el 13 de octubre del año en curso, por medio del cual comunica la designación de los ciudadanos Rafael Murrieta Rodríguez y Diana Guzmán Castro como representantes propietario y suplente, respectivamente, de este instituto político ante este Consejo Municipal. Lo anterior, con fundamento en lo que previenen los artículos 98, fracción 11 y 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Conste. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, por conducto de su presidente, acuerda ordenar al secretario efectúe el registro de sus designaciones mencionadas y remita copia simple del escrito de cuenta al director de organización electoral de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos legales conducentes e incorpora el escrito al expediente respectivo. Es cuanto, señora Presidente. Asimismo, me permito hacer constar que siendo las 12 horas se incorpora a esta mesa el representante del Partido Revolucionario Institucional. En razón de que se encuentran presentes los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal, procede a tomarles la protesta de ley correspondiente, por lo que les suplico a todos los presentes ponerse nuevamente de pie. Ciudadana Nancy Pérez Arbizo, representante propietaria del Partido Acción Nacional. Ciudadano Rafael Murrieta Rodríguez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Ciudadano Miguel Ángel Chávez Ayala, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Ciudadano Abel Navarro Pérez, representante propietario del Partido del Trabajo. Ciudadana Olga Pedraza Cuellar, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México. Ciudadano Juan Manuel Jaime Díaz, representante propietario del Movimiento Ciudadano. Ciudadana Lisset Martínez Valdés, representante propietaria de Nueva Alianza. Ciudadano José Guadalupe Ortiz Ramírez, representante propietario de Morena. Ciudadano Héctor Ortiz Uribe, representante propietario del Partido Humanista. Ciudadano Andrés Moreno Rodríguez, representante propietario del Encuentro Social. ¿Protesta es guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, sin protesto. Si no lo hicieras así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Invito a los presentes a tomar nuevamente sus lugares. Señor Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora Presidente. El siguiente punto es el relativo a la declaratoria de instalación del Consejo Municipal de Guanajuato para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Con fundamento en los artículos 31, segundo y cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el primero, quinto, setenta y siete, ciento veintitrés primer párrafo, ciento veintisiete, ciento veintiocho, ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y seis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, Guanajuato. Por lo que se ordena al secretario, al término de esta sesión, remitir copia de esta acta al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para los efectos legales conducentes. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es relativo a la clausura de la sesión. Siendo las doce horas con tres minutos del catorce de octubre del dos mil catorce, damos por clausurada esta sesión de instalación del Consejo Municipal Electoral de Guanajuato, Guanajuato, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.